¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! Bienvenidos a una nueva táctica La táctica del muro de los proyectiles Una táctica que llevaré a cabo aquí junto a Juan Y en el mapa aquí Y luchamos contra 6 Legolas y Bgrim3.bg Muy bien, este mapa pues se podría decir que es idóneo para esta táctica Dado el desnivel Y luego pues tendríamos lo que viene a ser un monte para cada uno Y aquí cada uno se centra en su rival Y se evitan pues lo que viene a ser conjuntos de ejércitos Como juntar dos ejércitos al mismo tiempo Porque eso les saldría mal Porque tendrían que meterlo, por así decirlo, por el medio Por este terraplé y se verían bordeados por dos Muy bien, como veis Francisco y yo llevamos el antiguo Ellos son un moderno y un antiguo Y uno pues era bastante peligroso Le teníamos bastante miedo porque venía con una cantidad inmensa de veteranos El que menos nivel tenía era uno con nivel 6 Y son unos samuráis con katana Y esas son las tropas con menos nivel Aquí está Luego el mío llevaba una cantidad de tropas impresionante de mosquetes Yo me quedé de piedra y luego llevaba a Shogita ahí Y dije, madre mía, este me da miedo Pero claro, ahora, ¿de qué va la táctica del muro de proyectiles? Muy bien, esta solo podéis... Bueno, podéis llevarla también a cabo con el... Con el moderno, con el Fal Con kachis con Yari Y tropas sin mosquete Bueno, tropas de mosquete como osos rojos Pero no lo recomiendo porque existiendo el largo alcance Os sacan una marina y... Ya la cagáis, básicamente La cagáis, si la intentáis hacer Pero si la hacéis en una zona en la que hay desnivel Y el enemigo pues tiene que acercarse a vosotros Y no les vale nada a los 150 metros Pues es básicamente vuestro Muy bien, ¿de qué trata esta táctica? Muy bien, eh... Mucha gente lo que hace en el clásico Es, pues... O sacarse mosquete o sacarse arquero Aquí vamos a hacer una combinación Aquí lo que llevo bueno en este ejército Únicamente son los arqueros Para que os hagáis una idea Y delante pues llevo dos de mosquete Monjes con mosquete Y Asigaru con mosquete Da igual lo que sean Estos mosquetes Cualquiera de ellos Samurai y Asigaru Hacen el mismo daño Para que os hagáis una idea La diferencia es que unos tienen más precisión que otros Y más habilidad de recarga que otros Pero daño hacen el mismo No es como en el moderno Que los mosquetes que llevan unos Hacen más daño que los que llevan otros Por ejemplo, ese caso lo vemos en los fusileros de Tosa O en las marinas Muy bien, aquí como veis Pues me hago con el control del monte Muy bien, hay tres líneas Como podéis apreciar Esto es básico, tres líneas Una de mosquete Otra de arqueros Y otra de cuerpo a cuerpo Si la hacéis con el fall Tiene que ser Una de mosquete Y otra de arqueros Aunque ahí no vais a tener mucha variedad De arqueros con los que elegís Básicamente porque tenéis solo uno Y son los kachikonjas Muy bien ¿Cuáles son mis arqueros? Pues son samurais y arqueros Samurais y arqueros Y uno de héroes De héroes arqueros Pero simplemente para dar moral Por si la cosa no saliese bien Y tuviera que ir a la defensiva Aquí como veis voy pues Con los mosquetes De tal forma que Esto causará Una bajada de moral Impresionante Haciendo que los arcos pues Tengan una supremacía Más de vida A su condición Ahora pues cuando Entremos cuerpo a cuerpo Lo podréis ver Aquí tengo que hacer un movimiento Extraño Porque veo que me van a intentar Hacer una Una cinta Está haciendo un movimiento Muy, muy sospechoso Que puede tender a un ataque Preventivo Sobre mí Muy bien Aquí el enemigo de De Francisco Pues como veis Francisco no es capaz ni de bajar Del miedo que le tiene Al ver ahí los arqueros Super chatados Pero claro El mío tampoco se mueve Están en una forma Más defensiva Y claro Y al tener yo Más alcance que él Tengo que ser yo el que mueva Es que eso es una ley básica Que tiene más alcance Tiene que atacar antes Muy bien Ahora aquí me intentan colar La caballería Una caballería aquí entera De X con Yari Me meten incluso Al general Y a que ayude Y entonces pues yo Ataco y los pillo en cuesta Teniendo toda la ventaja Aquí me fusilan Aquí la mitad Me pillan por el flanco Bien Empiezo a sufrir bastantes bajas Con Con las tropas de caballería Y estoy deseando ya ganar Para quitarme de aquí Cuanto antes Como veis tienen poco que hacer Dado que son X con Yari Están luchando contra Monjes con Naginata Y caballería con Katana Y encima en cuesta abajo Una vez que pierda estas tropas La carga Pierde en toda facultad De combate Aunque como veis Estoy sufriendo una gran cantidad De bajas Estas no disparan dado Verdad nivel Pero esta sí Esta sí está disparando Y me está haciendo bastante daño Y dado que el general enemigo Le ha dado al reagrupar Las tropas aguantan bastante Yo estoy empezando ya A sufrir bajas Y eso me está pasando factura Tendré una caballería muy débil Aunque gane Como veis Ya hay una mía huyendo El flanqueo que me han hecho Es brutal 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 Ahora tengo que darle yo A mi general reagrupar Para intentar compensar Un poco la vaniza Unos monjes con Naginata Mio están cayendo Es decir Tengo las tropas Ya las veis Tocadas Están mis tropas Para huir Y eso que he sido yo El que ha atacado en cuesta abajo Vale Al final gano Pero he sido yo El que ha atacado en cuesta abajo Y ya habéis visto lo que me ha costado Porque me han pillado bastante bien Ahora sin saber por qué Las tropas Empiezan a huir ¿Por qué? Por lo que os he dicho Por los mosquetes En el momento en el que Las tropas Intentan avanzar Pues se ven con que Le están disparando flechas Entonces ellos avanzan Para matar las flechas Si o si Dado que tienen más alcance que ellos Entonces En el momento en el que Intentan mover las flechas Pues tenemos los mosquetes Que le dispararán Y lo harán bicarbonato Luego aquí pues Meto los soldados Aprovechando el desnivel Y mato a los osos Sin ningún problema Dado el desnivel Y caen Pues huyen como nada Muy bien Aquí va a ser Donde mejor vamos a apreciar Este hecho Como veis Disparan uno Mientras que al mismo tiempo Disparan los tigres ¿Qué pasa aquí? Pues que evitamos que haya Una especie de ¿Cómo decirlo? De fuego amigo Así no evitamos Matarnos nosotros mismos Porque las flechas No matan a nuestro Mosquet Ahora lanzamos aquí Ya las tropas Los soldados aquí Para que se lleven ellos Los tiros Y los osos enemigos Junto con unos pocos tigres Pues empiezan a huir Aquí como veis En este flanco le está huyendo todo Le huyen Pero le huyen Porque no tienen ya moral No tienen general Y es que es lo que pasa Cuando pierden toda moral Pues empiezan a huir Como una cosa mala Y encima el fuego de los mosquetes Que asustan mucho más Que el de los modernos No entiendo por qué Pero los mosquetes antiguos Pues suelen tener Una bajada de moral Más grande Que la de los modernos Muy bien Ahora aquí Como veis Movilizo la táctica Uff Las tropas de cuerpo a cuerpo Ya han entrado en combate Ahora muevo los arqueros Una La segunda fila de arqueros Y la primera de mosquetes Muy bien Aquí ya podemos apreciar Los mosquetes Ya empezará ahora El enemigo a meter caña Los Sogitai Eran la fuerza Más poderosa De su ejército Dado que no llevaban marinas Y llevaban pues Bastante cuerpo a cuerpo Teniendo en cuenta Que este hombre Tenía poco nivel Pero le hizo Un gran uso A los Sogitai Muy bien Empezamos Como ya veis Los Sogitai Pues son tropas muy buenas Y han huido aquí Nuevo Por esta táctica Antes de que les cargase la caballería Prácticamente ya estaban huyendo Al llevarse el tiro de los monjes Y al ver las flechas Esto no No hace que el enemigo huya Para que me entendáis Por el daño que le hace No Porque las flechas Causan una bajada de moral Los mosquetes Causan otra bajada de moral Y el enemigo Aunque no le ataque Y huyen enteros Como habéis visto aquí en la colina Ya veis los Sogitai Pues huyendo enteros Entre la carga y todo Se han visto flanqueados Por todos lados Y el enemigo Pues obviamente ha huido Ahora como veréis Pues volvemos a hacer la táctica Igual que antes Arqueros detrás Mosquetes al frente Y la caballería Pues la tengo tocada A pesar de haber De haber hecho antes Un uso respectivo De ella Aquí como veis El enemigo ahora dice Se olvida Francisco Y viene a por mi Y yo cagándome en la mano Digo Me caches los mengues Pero como es esto posible Este tipo era el más peligroso Lo llevaba todo Muy veterano Aquí como veis Samorais con Aguinata Nivel 9 Una insignia de su ejército No llego a cargar Ni con la caballería La pongo en el flanco Para intentar que se asusten Pero es que ni se llegan a asustar Del nivel que tienen Ahora ya empiezo a hacerle la táctica Para que empiecen a bajar Moral Aunque aquí le haré más daño A mis tropas que a la suya Como veis El flanqueo con la caballería Ni lo ha asustado siquiera Pero ahora ya empiezan a asustarse En el momento en el que Empiezan a caer las flechas Y mosquetones Al mismo tiempo Ya los vemos aquí Huyendo ya Sin ningún problema Y ahora en el momento en el que Se les carga por detrás Pues... Ya la tienen prácticamente hecha Aquí le han metido unos asigaros Con mosquetes Nivel 9 Por el flanco A Francisco Pero lo está parando Con unos... Monjes guerreros Con la guinata Ya como veis El enemigo pues se ha visto superado Aquí era prácticamente imposible Que ganasen Se han visto en cuesta abajo Y con el apoyo De mi caballería Y por el flanco Con arquero Y ya... No les quedaba otra Que salir huyendo Esto más que una táctica Se podría decir que es una formación Pero es una formación letal Una formación que causa muchísimos daños Al enemigo Muy bien Apreciamos ahora los resultados Antes de ponerme A lo que es comentar los resultados Me gustaría volver a repetir Lo que he dicho antes Esta táctica Eh... No la recomiendo usar En... Recomiendo usarla Básicamente con el clásico Podéis usarla con el far también Obviamente esta formación Podéis usarla sin ningún problema Pero... Esto yo lo suelo recomendar Mejor para que la hagáis Clásico contra clásico No... Far contra fal O... Far contra clásico Yo es lo que recomiendo Cada uno que haga lo que quiera Pero es mi recomendación Como veis en la batalla Francisco desplegó 1400 hombres Perdió 200 Muy poco Y mató 1000 Es decir Un porcentaje de... De 1 a 5 Yo pues perdí... Eh... 1400... No... Eso era el ejército Que yo llevaba Era de 1440 Más grande que el de Francisco Dado que yo llevaba tropas Y... Un poquillo Se podría decir Mejunge Y... Perdí pues... 500 y maté Pues... 1672 Esto... Eh... No... 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 Me he equivocado Me he equivocado Este fue el que iba con... Contra Francisco Lagos Este pues como veis Mató poco dado que se vio superado por todos lados El mío era el Brig... Eh... Porque era el que llevaba el ejército más grande 2525 Le maté 1500 Y le huyeron pues... 318 Bueno... Eso fue lo que él mató Es que le huyeran... Le huyeron poco Es cierto es Esta táctica Si la usáis ya Lo bestia Si... Si invertís dinero en ella Pues... Básicamente... Pues será algo jodido Desde ese punto de vista ¿Por qué? Porque... Es como decirlo Si vosotros os gastáis demasiado dinero en arqueros Vais el ejército descompensado El ejército debe ir compensado en caballería Yaris Katanas y arqueros Debe de haber una conversación Bueno... Conversación... Una igualación Si lleváis demasiadas cosas de... De argo Pues os estáis... Os la estáis jugando ¿Por qué? Bueno... Pues porque si Luego... Si esta táctica pues... Ya... Como ya he dicho Queréis llevarla al extremo Pues ya le metéis tercios Mosquetones pesados Los Tanegashima de Tokitaka Le metéis ahí... Mosquetones de estos súper bestiales Y luego le metéis monjes detrás Que madre mía Y es que no se acerca ni Dios Eso es que se lo podéis hacer a cualquiera Que no se va a acercar Pero claro... El enemigo usará otra táctica Para intentar joderte tu formación Buscará otro... Otro tipo de lucha Para sacarte Y que no puedas... Luchar con ese estilo y tal Y entonces pues... Debe de ser algo al mismo tiempo Compensado Para que el enemigo no vea Hay un... Pues que puede perder En cualquier momento Luego... Aquí veis los resultados Los que más mataron Fueron los soldados Porque fueron... Básicamente los que persiguieron Al enemigo Cuando huyeron Los arqueros Pues mataron... Pues lo suyo No mataron mucho Dado que lo que se buscaba Era... Hacer que el enemigo... Bajar la moral Al enemigo Para que los soldados Después ya persiguieran Los mosquetes tampoco mataron tanto La caballería Pues fue... Básicamente la decepción Dado que el enemigo Supo... Supo como pillármela bien Y... Y lo hizo A pesar de cargarle Yo cuesta abajo Me destrozó con los mosquetes La caballería Y quedó nada Francisco Pues como veis Lo que más mataron de él Lo que más mató de él Fueron los arqueros Al contrario que... Que yo Pero claro Él llevaba bastante calidad Muchos samurí con nodachi Monjes Caballerías buenas Caros buenos Llevaba su calidad El mío como veis Pues... No mató prácticamente nada Los sobitais Perdí... Caen con 148 De 150 Y matan 0 143 De 2 Y matan 2 143 Y matan 1 Luego el enemigo de Francisco Pues como veis Lo tuvo bastante jodido Mató muy poco A pesar de llevar una calidad impresionante Ya podéis apreciar aquí Sus veteranos Pero claro Huyó ahí como el que no quiere la cosa Y como ya habéis podido apreciar Pues los que... Básicamente esta táctica Pues se basa En esto En llevar mosquetes delante Arqueros detrás Así no evitamos Un doble fuego Bueno Que nuestras tropas se vean En fuego cruzado Y aumentamos el fuego Hacia el enemigo De tal forma Que es eso Las flechas tienen bonificación En que al enemigo Le va a bajar la moral Y los mosquetes igual Es decir Multiplicarlos Esto no es que diga Por ejemplo Este te quita 3 de la moral Este te quita 2 Pues te va a quitar solo 3 No, esto te va a quitar 5 Es decir Esto se acumula Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Esta táctica Llevarla a cabo Como siempre digo Que funciona Y pues... Ya 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 Espero Como ya he dicho Que os haya gustado Y nos veremos en el próximo vídeo Y... Bueno... Táctica Estrategia Campaña Lo que vosotros queráis ver Aquí en el canal de Man Imperator En fin Venga, chao chavales Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¿Veis divertido? ¿Vos habéis divertido? ¿Vos habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?